Hola, hola, ¿qué tal? Pequenos y redes coleccionistas, bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué onda, bendita? ¿Cómo están? Espero estén muy bien, de lo mejor el día de hoy. Pues vamos a empezar desde aquí la cacería, a ver qué nos encontramos. Por favor, te recuerdo estar suscrito, compartir, comentar, dejar tu like. Eso me ayuda muchísimo para seguir trayéndoles las mejores cacerías. Bueno, al menos me esfuerzo para ello. Y también te recuerdo mandarme tu cacería o tu colección al correo de contacto. Nada más dale click aquí abajito en el título del video y te va a desplegar redes sociales y correo de contacto donde pues voy a estar recibiendo sus cacerías, ¿vale? Así que ya no me distraigo más y suscríbete, por favor, no te vas a arrepentir. ¡Vámonos! Bien, amigos, empezamos esta cacería aquí al sur de la Ciudad de México con estos Adventure First en $29 pesos. Ya subieron, pero ojo, están trayendo ya nuevos Cacings. Por ahí salió una Ford Bronco, me parece. Este Mercedes también. De hecho, todavía salen lo que es la Kombi naranja, el Lamborghini en color azul, que es el que todos buscan. Este Lambo también se ve chido, el color verde. Todavía sale también el Jetta. Vean esta hermosura. Insisto, creo que lo que no me gusta de esta marca es que le hace falta detallar bien los faritos, las calaveras y mejorar muchísimo la base y los rines, lo que son las llantas de estos autos. De ahí en fuera, o sea, en ciertos Cacings, sí dan el gatazo. O sea, como en un Lamborghini, ¿en qué otro? En la Ford Bronco, déjenme ver si la encuentro y yo también se los enseño. Porque en verdad vale muchísimo la pena. En unos como que sí le echan ganas y en otros no. Este es el Lambo que les digo, que está siendo muy buscado por... Ah, aquí está hablando del Rey de Roma. Esta bonita Ford Bronco, vean, la parte de atrás viene bien detalladita, al igual que la parte de enfrente. Incluso se alcanza a leer ahí la leyenda de Bronco. Muy, muy chido. Y el color también se ve fenomenal. De acá, vamos a ver qué más sale. Uh, ya vieron. La combi, dos combis, tres combis, que son las más buscadas. Y ya creo que ya. Nada más tres combis salieron. En 29 pesotes para que no la paguen más caro. No la paguen más caro. Llévele, llévele. Ahí está. Por acá tenemos otro Mercedes. Que la verdad también está bastante aceptable. Vamos a echar un vistazo de este lado rápidamente. Está este bonito Audi. Que ya también, ya tiene rato que no veo lotes nuevos de Matchbox. No sé hasta cuándo va a llegar lotesito nuevo de Matchbox. Estos paquetitos de 5 en cuanto a Hot Wheels. Lo que me he dado cuenta, y por muchos mensajes de ustedes, es que en algunos estados de la República Mexicana, están llegando lotes. Pero en otros, como que sí le estamos batallando. Aquí, al menos en la Ciudad de México, en unas partes sí ponen así a manos llenas, y en otras no tanto. Comenta de dónde eres y si en tu localidad hay abastecimiento de Hot Wheels muy, muy, muy chido. Estaría también, si es así, estaría muy, muy, muy bien que grabes, que nos envies un videíto para que nos pesó más qué es lo que te encuentras. Y en verdad te deseo que te encuentres en Super Pressure Hunt. ¿Qué deseas? Bueno, ahí está, al menos una vista panorámica. Este también está interesante. Lo he visto, puedo decir que, las últimas veces. Pero está interesante. Ahí está. No tiene función en la parte de atrás. Recuerden que le podemos ver si algún Hot Wheels, pues, hace algún movimiento. Amigos, el día de hoy me encuentro aquí en Walmart Nativitas. Vean los estragos de las liquidaciones. O sea, prácticamente no dejaron absolutamente nada, nada, nada. Vean. Ahí está, bandita. Para que vean que no les miento. De hecho, me había quedado con ganas de un mandaloriano que estaría cargando al Baby Yoda. Pero bueno, ya es lo de menos. No pasa nada. Creo que esta vez sí estuvo con todo. Vean, está absolutamente todo vacío. Estos creo que sí están en liquidación, me parece. Pero ya son cosas que, francamente, no me interesan coleccionar. Ni me interesan comprar. Este, pues, hay un poquito de, de todo. Y en cuanto a los Hot Wheels, pues, nada más dense un quemón, dirían por ahí. Hay muchísimos Volvo. Sí, ya están llegando cajas. No digo que no. Pero bueno, pues, son este, son este, ¿cómo se llaman? Yo creo que las van a estar sacando a lo largo de las semanas. No nada más aquí, sino en los demás Walmart. Hay paquetitos de Top Gun, de Matchbox. Sí bajaron muchas cosas de Hot Wheels. Y todo esto de Paw Patrol. También no sé qué hace aquí. Ah, no. Pero quién sabe si ya haya bajado. Y paquetitos de tres. Monster Jam. También Adventure Force por acá. Ojo, también que no bajó todo. Yo creo que a lo largo de este mes, pues, va a seguir bajando. ¿Vale? Este paquetito yo creo que, pues, va a quedar, no sé. Si ahorita está en 979 en su primera liquidación. Chance en su última va a quedar como en 200 pesos o 170 aproximadamente. También las Legends bajaron, amigos. Creo que a 45 o 50 pesos los Nissan Skyline de Legends. Por si ustedes venden su Walmart, pues, chequenlos, agárrenlos, tómenlos y váyanse al checador de precios para que se den una idea y también, pues, se rayen. Creo que bajaron a 45 o 50 pesotes. ¿Vale? Les paso ese dato. Y, bueno, pues, ya. Eso ha sido todo de aquí de Walmart Nativitas. Comenten. ¿Ustedes alcanzaron algo en liquidación? ¿Qué fue? Parezó malo. Vámonos a otra tienda. Aquí también me encuentro al sur de la Ciudad de México. Y vean, por fin, banditas, se me hicieron estas dos combis que ya tenía rato buscándolas. Pero no sé si se habían dado cuenta. En dos videos aparecieron, pero desafortunadamente me las ganaron. Vamos a echar un vistazo rápidamente porque aquí ya la bandita se empezó a juntar. Y no quiero que me lo ganen. Ahí está el Snoopy. Ya salió aquí un Godzilla. Llevo buenas piececitas, ¿eh? La neta ya llevo buenas piececitas. De Cool Combis salieron como ocho más o menos. Pero la bandita le está atorando con todo. No soy el único. Así que deseenme suerte. Amigos, aquí el corazón se me detuvo porque vi un brillo inexplicable en una pieza. Y vean nada más qué pieza es. Sin duda de las más esperadas. No lo puedo creer, banda. Se me hizo por fin un Super Treasure Hunt. Por lo que muchos coleccionistas pasan años. ¿Qué digo pasan? Pasamos. Pasamos años en búsqueda de cacería. Por fin salió este méndigo Super Treasure Hunt. Ahí está el Cadillac. Vean nada más, o sea, lo bien surtidito que acaban de dejar. E insisto, ya aquí ya vemos como cinco personas. Nada más que no hice olas. Porque sí dije, no, no, no. Ahorita grito que es el Super y todos sobres, ¿no? Así que no hice olas y calladito te ves más bonito. Nada más acá se los enseñé. Ahorita se los enseño bien a detalle. Ahorita me alejo un poquito de aquí. Pero nada más ahí para que... Quede constancia de que en verdad es uno de los días más felices de mi vida. En cuanto al canal, en cuanto a los Hot Wheels. ¿Por qué? Porque esto es un logro. Francamente creo que no muchos tenemos el privilegio de encontrarnos una pieza de ese calibre. Y más a estas alturas, más con todo lo que sabemos, con todo lo que vivimos día a día. Nosotros los coleccionistas. Vean, ahí está Barbie extra en color blanco. Pero bueno, por fin se logró. Se logró, banda. En verdad no lo puedo creer. Es inexplicable. El Bonshaker. Hay Mercedes. Esta motito también está chula. Me voy con mis Cool Combi. Con mi Godzilla. Ahorita, ahorita, ahorita van a ver qué show. La verdad yo con el Super me doy por bien servido. Nada más les quiero mostrar pues algo de lo que se dejó ver aquí en esta cacería. Incluso les digo, no soy el único. Aquí la bandita anda sobres. Ya por allá volaron las Cool Combi. Ya fueron. De este lado tenemos el Deora. El Nissan Zeta Proto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bandita. Vamos a buscarle bien. De este lado está el segundo Coupé. El Camino también. Me parece. Vamos a ver si aquí hay más Batimóviles. Y de hecho creo que sí, amigos. Aquí hay uno. Vean. Este también es una joyita. Con ciertos detalles como en color cobre. O naranja. ¿Ustedes qué dicen? Es color cobrecito o naranja. Por ahí también tenemos el de la ceguera. El Bel Air. La Toyotita Van. ¿Qué más ven? De hecho si se me pasa alguno. ¿Qué tal si hasta se me pasó otro Super? Déjenlo en los comentarios por favor. Aquí tenemos un Cadillac. El Honda. Vamos a buscarle rápidamente. Chevy Silverado Tuned también. ¿Qué más? ¿Qué más? Otro Godzilla. No lo puedo creer. Oigan. Ahora sí me desperté con el pie derecho. No lo puedo creer. En verdad, amigos. Creo que. Pocos días como estos. En verdad. Pocos. Contados. A lo largo de. Ya casi siete años. De este canal. Que llevo a. Más de. Mil quinientos videos. Prácticamente. Más de. Creo que. Que siempre les doy. Que siempre les comparto. Ya depende. De cada uno de ustedes. Si los quieren seguir o no. Ya. Ya depende de cada quien. Aquí está el Snoopy. O sea. Creo que. Estos siete años. Rinden frutos. También. El año. Hace dos años. Recuerdo. También nos encontramos. Super. El Chevy Belair. En color. Azul. Y bueno. Pues ya. Creo que ya la bandita. Ya. Peinó la zona. Aquí está el Corvette. Por ahí se alcanzó a ver. La patinetita de Tony Hawk. Incluso. Hay otros batimóviles. Que la bandita. No sé. Si. No se ha percatado. Que. Hay muchísimos. Pero. En verdad. Creo que. Vean. O sea. Hasta aquí atrás. Ya dejaron este batimóvil. Ya nadie lo quiere. Pero bueno. Yo ya me voy. Más. Feliz. En verdad. Ya no puedo pedir más. Me rayé. Si. Así que. Pues. Les deseo lo mismo amigos. Así que. Vámonos. Ahora si. Vean ya. Puse aquí tantito. Mientras las piezas. Les quiero mostrar el super. Está chulísimo. Es un naranja. Muy bonito. Ahí podemos ver el emblema de TH. Son llantitas de goma. Está. Increíble. La verdad. Está chulísimo. Está así. Este video. Creo que merece tu like. Y tu suscripción. Si aún no le estás. Por favor suscríbete. Y sigamos en la cacería. Para ver algunas cacerías de ustedes. Y videos de ustedes. Empezamos con este que me mandaron. Vamos a ver aquí que se encuentra nuestro amigo. Podemos ver ahí algunas liquidaciones. Que. Ojo. No en todas las Walmart han bajado. Digamos. Los Greenlight. Creo que me parece que todavía están en su primera liquidación. Bueno. Ah caray. Ese se prendió. Y está. Hasta el último. Y se prendió solito. Se le prendieron las luces amigos. Está raro. Bien. Pero aquí tenemos algunos Adventure Force. Matchbox. Que. Hay muchos huecos. Lo que alcanzo a notar. Por aquí tenemos ese Mini Cooper. Que también es de los favoritos. De un servidor. Y de los Hot Wheels. Creo que si hay. Piezas nuevas. Piezas recientes. Ahorita creo que ya. Pues ya. Pasaron a. A peinar la zona. Pero bueno. Vamos a ver. Que rescata aquí nuestro amigo. Hay. En un 90% fantasía. Si no es que en un 95% fantasía. Por ahí están las Monster Jam. Unas Monster Jam. Repito. Las de. Fuego y. Hielo. Algo así. Creo que son las que están rebajando ya. Me parece que quedaron. En su última liquidación. Como en 18 pesos. Más o menos. Estas no son. Déjenme ver si las veo. Creo que no. Y. Las Monster Trucks. Ahí está bandita. La nueva cacería de hoy. ¡Suscríbete! 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 Y ya está. Esta casaría fue en una juguetería que se llama Julio Cepeda, acá en Guadalajara. Yo creo que próximamente ya nos estaríamos moviendo de la Ciudad de México para ver qué nos podemos traer de otros lados en cuanto a carritos. Vean puro RLC, hay Hot Wheels básicos, Premium. Y yo creo que la bandita está ahí para charlar de cuáles son sus piezas favoritas y demás. Recuerdan un video de la semana pasada, el cual me encontré esta Monster Truck que les dije, oigan, ¿por qué tiene lo que es el papelito de Skeletor si no tiene nada que ver? Y aquí nuestro amigo pues me aclaró la duda que si era un error. Y de hecho un error doble. Y creo que hasta triple amigos porque ya me los había encontrado así con el papelito de Skeletor y eso se me hace raro. Pero aquí nuestro amigo se me dijo, ¿sabes qué pequeño? Ese sí era un error de empaque. Porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y muchísimas gracias amigo, en verdad, muchísimas, muchísimas gracias que te tomaste la molestia. Y grabaste, pudiste grabar para aclarar mi duda. Podemos ver ahí la de Donkey Kong. ¿Qué más? Hay una troquita, a ver si ahorita la muestra que también está muy, muy chida. Recordemos que el Treasure Hunt es la troquita, esta azul. Esa, esa, la primera es el Treasure Hunt. Ahí les paso el dato por si se lo encuentran. También, pues, si pueden adquirirla y añadirla en la colección. Eso estaría muy, muy chido. Pero también hubiera estado muy chido. Pues llevarme ese recuerdo, ese error de Skeletor. Aunque no fuera de Skeletor, pero... Pues estaría chido. La cosa es que no sabía. Pensé que si era parte de la caricatura o algo así. Pero ahí está, nuestro amigo, nos aclara el dato. Este es el Carbonator XXL. Y no era nada, nada, nada. O no tenía nada que ver con Skeletor. En cuanto a los Hot Wheels, pues... Está muy escaso. Creo que lo más rescatable es esta Toyotita Van. Y creo que ya, amigos... Aquí se encontró este también bonito Time A Taxi. Que tiene apertura de puertas. Bueno, más bien... De la puerta de atrás del copiloto. Y tenemos el paquetito de Batman. Ahí del The Bat. El Batimóvil clásico. Por acá vamos a ver qué más sale. Creo que lo rescatable... Bueno, al menos yo me llevaría el paquetito de Batman. Y aquí hay unos paquetitos de 10. Ojalá y se encuentre uno de 20. Y nos muestre que sí se llevó una gran oferta. Vámonos. Aquí nuestro amigo... Me parece que igual desde Estados Unidos nos manda... Que pusieron botadero. Vean, ¿se imaginan cuántas cajas pusieron? Él comenta que al parecer pusieron como 11 cajas. Y yo se me hubiera echado un clavado ahí... Con tal de buscar el Super Treasure Hunt. De hecho, es la pregunta que hace en el siguiente video. ¿Se atreverían, bandita? Déjale en los comentarios también. Porque se ve que sí. Ahí pusieron las cajas. Las aventaron. Así que ya eres libre de echarse un clavado. De buscarle ahí. Si te encuentras el Super. Qué chido. Si no, pues también. ¿Te atreverías? Me atrevería a buscar el Super. En esta caja. Creo que son alrededor de unas 11 cajas. Son demasiadas. Creo que de esta caja. Tiene que ser el Batman del TV6. O el Camaro. No estoy tan seguro. Pero son demasiadas. Si lo haría. Pero no, ya es noche. Son demasiadas en verdad. Con suerte. Y tuviera la T y la H. Pero no. A ver el otro. Ah, están todos doblados también. Hay mucho. Pero creo que los vamos a dejar ahí. Porque. No se puede. No se puede. Mucho. Bueno. Eso está todo. Y. La pregunta es. ¿Se atreverían? A buscarlo. Muy buenas tardes. Esta es la compra de hoy sábado. Hoy domingo. Y ayer sábado. Por la tarde. Esta fue la poca compra que hice. Esta fue la poca compra. Estos fueron de Target. Estos fueron Target. Estos fueron Target. Estos fueron Target. Y hoy este fue. De No Womber. Y este también fue No Womber. No Womber. No Womber. Y estos también gustaron de Womber. Más bien todos van a ser de Womber. Este uno reminds en la hiera hoy. De ahí era hoy. De ahí era hoy. De ahí era hoy. De ahí era hoy. Solo. Muy buenas tardes. esto es de hoy mi amigo esta fue una de las joyas que a mi me gustó más no sé si hice bien o mal pero esta fue una de las joyas de todo lo que más me gustó salud mi amigo que paso buenas tardes adiós excelente cacería amigo muchísimas muchísimas gracias por mandarnos los videos muchísimas gracias les deseo lo mejor aquí para cerrar con broche de oro nuestro amigo nos enseña de los más recientes RLC y ya creo que es la segunda variante si no me equivoco porque la primera fue ese bonito como color cereza espectro flame este ya es el segundo y comenten cuál es su color favorito en cuanto a estas dos variantes este color negro o la color cerecita yo me quedaría con híjole es que está difícil está difícil está difícil ahí está las plaquitas RLC 23 es un Ford llantitas de goma viene bien detalladito me parece que tiene apertura de cofre vamos a ver si en efecto y ahí está qué motor tan chulo muchísimas gracias les deseo lo mejor les mando un fuerte abrazo esperando hayas disfrutado este video tanto como yo les deseo lo mejor que se encuentren en un súper colgadito les mando un fuerte abrazo suscríbete reglame tu like y nos estamos viendo en un próximo video vamos a ver